¡Hola, hola! Bienvenidos a Lindo Loto. ¿Han sentido que algo no está funcionando en su vida, pero no saben bien qué es o cómo arreglarlo? ¿Sienten que les falta esa motivación diaria para alcanzar sus objetivos? ¿O no saben bien qué es lo que quieren alcanzar todavía? El día de hoy quiero mostrarles cómo hago mis Vision Board. Es una herramienta de visualización para ayudarnos a motivarnos con nuestras metas. Yo sigo las instrucciones y el molde de Patty Dobrowolski de su TED Talk, Dibuja tu futuro, del cual les dejo el link en la descripción. Bien, empezamos dibujando nuestro estado actual. Hay que expresar cómo nos sentimos en este momento, todos esos malestares que nos empujan a querer un cambio. En mi caso es que me siento muy cómoda, pero totalmente desmotivada. No tengo muchas energías para hacer tantas cosas como hacía antes. Que hay gente que me observa con malos ojos y que trata de hacerme pasar malos ratos. Que el tiempo está pasando y yo sigo sintiendo que lo estoy desperdiciando. Y en realidad me siento como si estuviera enganchada a algo, como si algo me estuviera deteniendo y no me pudiera mover. A pesar de que quiera escapar, es algo que me detiene. Ahora de este otro lado, vamos a poner nuestros objetivos. El punto al que queremos llegar. Es mucho mejor si somos concretos. Si ponemos ideas claras de lo que queremos e indicar cómo nos hará sentirnos. En este caso, quiero sentirme llena de energía otra vez. Con ganas de hacer nuevos proyectos. Quiero encontrar gente buena. Gente que sus ideales sean parecidos a los míos. Quiero ayudar y estar rodeada de animales. Ayudar a animales grandes y pequeños. Quiero sentir que lo que hago todos los días es importante. Que estoy ayudando a los demás y que estoy ayudando cada día a crear un mundo mejor. Y quiero un lugar al cual finalmente pueda llamar mi hogar. Después tenemos que poner color. Dibujarlo de la manera más atrayente posible. Para que al ver el lado de nuestro estado actual, sintamos el dolor, la molestia de nuestra situación. Y en el lado objetivo, podamos ver la esperanza, la alegría de lo que podemos llegar a tener o hacer. Dos cosas son importantes. Número uno, tenemos que dibujarnos nosotros mismos. Porque esto activa las partes creativas de nuestro cerebro. Como pueden ver, no soy una experta dibujante. Pero me transmito a mí misma cómo me siento en estos momentos. Y el segundo, es al terminar de dibujar, podemos observar las imágenes. Y dejar a nuestro cerebro adivinar cómo llegar de un punto al otro con al menos tres valientes pasos. Esto es cierto, nuestra mente empieza a trabajar y crea ideas sobre lo que podemos o debemos cambiar para llegar al otro lado. Y ahí lo tenemos. Hace tiempo hice uno donde me veía a mí misma en Corea, con mi cabello rosa, haciendo amigos y viviendo la vida en Corea. Y aquí están las pruebas de que lo logré. Debes ponerlo donde lo puedas ver todos los días, para que te motives a seguir trabajando cada día para llegar a tu meta. Si supieran cuántas veces tuve ideas o sueños locos, y que muchos pensaban inalcanzables, y me trataban de desmotivar. Y con simples ejercicios como este, no me di por vencida. Guiada por la promesa de lo maravillosa que sería mi vida cuando cumpliera esas metas. Esta es una de mis más valiosas herramientas, y la utilizo cada vez que siento que pierdo el rumbo de mi vida, o que noto que necesito un cambio. Así que los invito a que ustedes también hagan sus Vision Board. A que intenten imaginarse cómo sería la vida si pudieran cumplir todos sus sueños y metas. Y que nunca, nunca, nunca renuncien a sus sueños. Muy bien, eso es todo por hoy, gracias por acompañarme. Si este video te pareció interesante, por favor compártelo. Y no se olviden suscribirse a este canal. Muchas, muchas gracias a todos los suscriptores, llegamos a los 5 mil. Espero que sigamos creciendo. Y bueno, nos vemos en la que sigue, pásensela muy bien. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!